Bueno si mi gente que andamos con lo bonito de lo bonito En unas bolitas trencitas que vamos rumbo para el rancho de los Herreras El Houston Tejas Que bonito es lo bonito Que andamos haciendo este bonito video Porque queremos saludar a toda la raza A toda la gente Como están? Como les da? Que andan haciendo? Como andan mi gente? Bueno pues ya es tardecita Ya es tardecita Ya es tardecita ya Ya toda la racita parqueada Ya muchos de nosotros llegamos Aquí es parqueada A atacarle uno al otro Pero bueno pues nosotros nos vamos a quedar aquí Parqueaditos Llegamos un poco tarde Vamos con estos bonitos avionazos Para el rancho de los Herreras Con este Ecterville 2020 Unis X15 Transmisión de 13 cambios ¿Cómo va Rosita? ¿Cómo se les hace? ¿Está bonito no? Ojalá y que me comenten y me digan sobre mi equipo de avionazos que llevo A ver cómo se les hace Puro 680 2016 Unis con 13 cambios Todos, todos, todos Van para la venta Rosita Todos Completamente todos Como pueden ver Ya no les quitamos las llantas Ya la mayor parte de los camiones que estoy bajando ahorita Les estoy dejando las llantas Me estoy ahorrando mucho trabajo Hicimos un movimiento grande ahí En las sillitas Para poder dejarle las llantas Porque La verdad Quitar las llantas Es mucho trabajo Es mucho, mucho trabajo Demasiado trabajo Rosita ¿Cómo ven los 680? Están bonitos ¿no? La verdad están de lujo Están muy, muy, muy bonitos Ahorita vamos a hacer este video Lo vamos a subir al YouTube Y luego después vamos a hacer uno para el TikTok Y luego después nos vamos a ir a dormir Esperemos que no estemos estorbándole aquí a los vecinos Porque La verdad vengo cansado mi gente Vengo cansado Ahorita ya voy a descansar Voy a echarme a dormir ahí En mi avionazo Viene el miguelito conmigo Nos venimos por estos 4 Para llevarnos para el rancho de los Herreras Porque Estos 2016 Están completamente pedidos Como pueden ver Mire Pura llantita Nuevecita Pura nuevecito De la nuevecita Hay para que la racita vaya mirando Los que quieran un bonito avionazo Ya saben donde reportarse Vénganse Vénganse sin miedo mi gente Mi gente bonita De todos lados del mundo De todo México México lindo y querido Como se les hacen estos avionazos Como ven Sabemos que hay mucha racita Que nos ha estado marcando Marcando mucho y Hay muchos que No les hemos podido todavía contestar Sobre los que tienen sus avionazos Les ofrecemos una disculpa De todo corazón Desde el rancho de los Herreras De Houston, Texas Este negro está bien bonito Este negro está bien bonito Este color negro Está hermoso Completamente hermoso 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 está Miren nomás Este Este avionazo que viene muy atrás La verdad está de lujo mi gente Está completamente de lujo Como pueden ver Y hay algo que me gusta Que no viene nada picados La verdad Todos los avionazos Que traemos nosotros Para el rancho de los Herreras Vienen limpiecitos de chasis Que eso es lo que más importa Que no vengan podridos nada Que no traigan fallas mecánicas Es bien imposible Que uno de los avionazos así Que son camiones usados Está muy muy canijo Para que vengan sin limpiecitos de aceite La mayor parte De todos los camiones De todos los avionazos Que vendemos Unos cuantos Traen sus limpiecitos de aceite Mi gente Pero recuerden Que ahí en el rancho de los Herreras Pues ahí se los eliminamos Ahí se los quitamos Ahí trabajamos con los mecánicos Para que se los quiten Y pues Mi gente Lo que queremos Es dar buen servicio A todos nuestros clientes Miren Chulada Que bonito lo bonito Verdad de Dios Que este si es un avionazo Mi gente Y siempre pues Los avionazos Cuando llegan al rancho de los Herreras Nosotros los inspeccionamos Bien 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 Mi gente Y una cosa más A todos mis clientes de México Que no tienen visa Que me han comprado los camiones Quiero darle las gracias De todo corazón Gracias por Confiar en nosotros Gracias por comprar los avionazos Sin viajar ustedes A Estados Unidos Como yo les digo siempre Ey El día que usted venga Rancho de los Herreras Y usted venga Y me compre un avionazo Aunque usted Solamente me marque Y no haya venido Ey Yo le voy a dar algo bonito Algo bonito De lo bonito La verdad Yo soy un muchacho de trabajo Soy un muchacho honesto Me gusta la honestidad La honestidad Como le digo a todo mundo Ey Ahí les ofrezco una disculpa Sobre mi voz Ando un poquito ronjo Aquí tiene 1000 millas Corre Jala Bien 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 pero por qué no traigo una prensa, porque estaba muy muy retirada a esa compañía, no le agarramos plato, esta compañía es nueva que no estamos comenzando a agarrar los avionazos que ellos están sacando están sacando 16, 17, 18 y 19 y hasta el 20 con este cotorril es de 1.020, 2.500 millas, es compañía nueva tiene puros Kingers 680 y puros cotorriles pero van a ser muy buenos